que se esparce por la organización y el personal y produce una organización enferma que no tiene las defensas fuertes para enfrentar el cambio que es necesario enfrentar en los actuales momentos. Y el personal, por lo tanto, se siente justificado para mirar principalmente por sí mismo en vez de hacer lo que es bueno para la organización. Hacer lo correcto significa muchas veces lo difícil y correr riesgos personales. Los líderes que hacen esto siempre son ejemplos de integridad para que otros lo sigan. Un último punto para generar confianza es dar crédito a su equipo. Una forma segura de desarrollar una cultura de desconfianza es que los líderes digan una cosa a sus superiores y otra a su equipo. Esto hace que el equipo sienta que está siendo utilizado para que su gerente o su líder se vea bien y gane una promoción con desmedro de su propio equipo, lo que influye negativamente en la motivación y la confianza de la organización. Ahora vamos a complacerlo con una canción del grupo líder de rock latinoamericano. Soda Estéreo, canción animal. 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 Soda Estéreo, canción animal.